Fue uno de los personajes más emblemáticos de la llamada movida madrileña. Yo sé de una que hoy os va a contar una breve historia sobre Enrique Urquijo. Enrique Urquijo Prieto nació el 15 de febrero de 1960 en Madrid. Fue la voz de los secretos y de los problemas, grupo que formó cuando decidió llevar dos vidas musicales paralelas. Una junto a su hermano Álvaro y su formación de siempre y otra en solitario, menos pop y más intimista. Javier, Enrique y Álvaro formaron Los Secretos a principios de los 80, un grupo marcado por la tragedia, ya que sus dos baterías perdieron la vida en accidentes de tráfico. Entre los años 1981 y 1984 grabaron tres discos, Los Secretos, Todo sigue igual y Algo más. Cuando Javier, el mayor de los hermanos, abandonó el grupo, se convirtió en la voz y el principal compositor de los temas. Clásicos del pop español como Déjame, Buena chica, Quiero beber hasta perder el control, Ojos de gata y Sobre un vidrio mojado. Grabaron nueve álbumes. Su época de mayor éxito profesional se vio en los años 90, cuando encadenaron los exitosos álbumes Adiós, Tristeza y Cambio de Planes, y posteriormente un recopilatorio Grandes Éxitos. Enrique Urquijo murió el 17 de noviembre de 1999 en Madrid. Apareció muerto pasadas las nueve de la noche en el portal número 23 de la calle Espíritu Santo, en el barrio de Malasaña. Solo y con signos de drogodependencia. Mucho se ha hablado en los últimos años sobre la muerte de Enrique Urquijo, cantante y guitarrista de Los Secretos. El músico murió de sobredosis, pero ahora su hermano Álvaro ha revelado qué pasó exactamente. Transilium, combinado con un poco de pasta base de cocaína, ese fue el cóctel brutal que se llevó al genio. ¡Gracias! ¡Gracias!